¡Oh Dios, no me recuerden a todos los que no! ¡Volame acá! ¡Volame acá! Me da alegría adorarte, no imaginé recordarte, que lo mucho mejor no pasaré. Oh, mi amada, mi siempre golpe la cara, la felicidad se radia, porque todo por mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi hermano, mi siempre golpe la cara, la felicidad se radia, porque todo por mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí. Oh, mi encuentro tiene mucho valor, en cuanto hay lo menos para mí.